Amigos, tenemos noticias de Venezuela. Nicolás Maduro, por supuesto, tuvo una reunión con el canciller de Cuba y dijo que viajaría a Cuba en los próximos días, pero la DEA lo está rodeando y es una información que tenemos desde hace varias horas. Los gobiernos de Venezuela y Cuba acordaron una refundación creadora y profunda del mapa de cooperación entre ambas naciones. Ya se sabe que lo que fueron allá a hablar simplemente era a ver qué va a pasar con la energía, qué va a pasar con el petróleo y bueno, sabemos que la DEA tendría ahora mismo muchas ganas de detener a Nicolás Maduro si sale de Venezuela. Nicolás Maduro ha viajado otras veces a Venezuela y Estados Unidos no lo ha podido detener. Recordemos que hubo una gran pelea cuando Maduro fue a México y recordemos ahora lo que está sucediendo. La DEA se está vengando un poco de México porque recordemos que ellos desde el año 2020 tenían un problema con la DEA y ahora como ya la DEA no está, según AMLO, eso tiene rato, ahora le están diciendo como si hubieran sacado, así como Chávez sacó a la DEA, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno puede atar cabos sueltos aquí. AMLO ha dicho que no va a ir a la cumbre de las Américas en California, en Estados Unidos, si no invitan a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por algunas razones. Las razones cuáles son? Por supuesto, el vínculo que hay. Hay algo que le han dado, por supuesto, a AMLO y también recordemos el vínculo que tiene Nicolás Maduro con sus negocios ilícitos y aquellos jefes de México que también, entre ellos, hablan con el presidente de México. Así mismo como lograron que Maduro fuera a México, así mismo ahora están tratando de ayudar. Eso es parte del control y la extorsión que le trata de hacer Nicolás Maduro y toda esta gente que al final México, con lo que hay en la frontera de Colombia y Venezuela, están unidos. Sabemos que estos jefes han venido a Venezuela, a la frontera, a ver qué está pasando, a decir, oiga, dejen esta pelea, que aquí no podemos repartir la plata entre todos, dejen la pelea, dejen de estar peleando, ¿verdad? Ellos tuvieron que venir desde México. Entonces, qué casualidad que AMLO ahora dice que no, que eso está muy mal, que no inviten a Nicolás Maduro, que si no lo invitan, él no va a ir. Entonces, ¿qué vemos aquí, por supuesto? Vemos una especie de complicidad y esto simplemente nos da más respuestas a las preguntas que siempre hemos tenido. Por supuesto, dice Maduro que fue una reunión muy buena que tuvo con Cuba, pero ¿qué pueden reunirse ellos? ¿Para qué? Cultural, dice, no, no hay nada. ¿Qué cooperación hay? Sí, de que Cuba ayuda al régimen a quedarse ahí siempre y cuando le den, por supuesto, gasolina, etc. Pero bueno, aquí vemos nuevamente cómo, hablándolo de AMLO, López Obrador, ¿cómo fue que inventó? ¿Qué dijo? Y aquí lo tenemos en video, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que dijo sobre un millón de barriles que le vendería a los Estados Unidos, le compraría a Venezuela. Vamos a escuchar este audio. Ya hubo un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga un millón de barriles diarios. Esto es bueno para Venezuela, es bueno para Estados Unidos, es bueno para el mundo. Ok, eso ya fue desmentido por la Casa Blanca que dice que las sanciones continúan, ¿verdad? Pero entonces aquí vemos a un López Obrador cómo está al servicio de Nicolás Maduro. Cuando fue Maduro a México, no llamó a la DEA, no hizo nada. De hecho, fueron estos mismos jefes de estas organizaciones muy grandes las que le ayudaron a desviar su ruta. Es por eso que si Nicolás Maduro quiere viajar a Cuba, como los Estados Unidos lo tienen aquí, es más, México le acaba de quitar el espacio en donde tenían el avión de la DEA, como si fuera una especie de venganza. Y ahora Estados Unidos se está vengando, ahora está pidiendo más recompensa por muchas personas que están dentro de México, incluyendo, por supuesto, a Nicolás Maduro y a Dosdado Cabello. Así que si Nicolás Maduro pretende irse para Cuba, créanme que en este momento va a estar un poco más difícil porque los Estados Unidos la tienen aquí con lo que está haciendo México. Y recuerden que esto viene ya desde el año 2020 y, por supuesto, lo que vemos aquí no es nada muy bueno. Bueno, Maduro dijo que iba a ir a visitar a Cuba, ojalá lo haga, pero que ojalá estén preparados la DEA para así callarle la boca tanto a AMLO, que ha estado hablando y no ayudando, ¿verdad? Sino ayudando a Maduro, pegando mentira de que una empresa de Estados Unidos va a comprar un millón de barriles diarios. Señores, si todavía no se puede ni lograr los 200 mil, todavía le están pidiendo, le están comprando a Irán. Ellos lo que quieren ver, Cuba es como lo que importan de Irán, se lo dan de todos modos a Cuba. ¿Por qué a Nicolás Maduro no le importa eso? Pero por ahora hay otras amenazas. Estados Unidos dijo hace unas 24 horas que ven todavía una gran amenaza, no solamente con Cuba y Nicaragua, sino con Nicolás Maduro y las relaciones que tienen con Rusia. Nicolás Maduro ha sido muy calladito. Como dicen, calladito se ve más bonito, ¿verdad? Bueno, él ha estado así. No ha vuelto a hablar nada de Rusia. Pero eso, adivinen a quién le convendría si Maduro sale a un dios dado cabello. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos un sapo, ¿verdad? A un traidor. ¿Por qué? Porque él anuncia que se va a ir y nunca dice cuándo es. Y cuando sale, a veces manda un avión con alguien por dentro, por delante, para ver si lo están buscando o no. Porque, créanme, Maduro ha buscado por la justicia internacional y lo pueden tanto detener en espacio aéreo internacional como en espacio aéreo de países amigos como Colombia, como Panamá, como Costa Rica. Depende de la ruta que hagan, porque sabemos que Nicolás Maduro tiene un piloto especial, el mismo que pilotea aviones con otra carga, y ellos saben más o menos cómo hacerlo. Ese es el favor que le hace en México a Nicolás Maduro. México no, AMLO. Y, por supuesto, tiene que pagarle así. ¿Cómo lo paga? Por lo menos Alberto Fernández, el presidente de Argentina, es menos arrastrado porque por lo menos dijo, yo quiero que a la cumbre vaya a Venezuela, pero yo voy a ir de todos modos aunque no lo inviten. Pero AMLO no. AMLO dijo, no, si no invitan a Maduro, yo no voy. O sea, se nota esto y sabemos cómo es México y la relación de estas grandes organizaciones, por decirlo así, para no decir exactamente lo que venden aquí, ¿verdad? Ellos están muy vinculados con lo de Nicolás Maduro. Así que lo que nosotros esperamos es que si sale, ojalá un Dios dado cabello se atreva a traicionarlo y decirle a la DEA, a la CIA, a la inteligencia de los Estados Unidos, qué día va a salir Maduro para Cuba, en qué avión, con cuál placa, etc. Para que ellos puedan realizar eso. Y créanme que nadie se va a poner bravo. Y Rusia, mucho menos ahora, porque este es un señor que incluso lo está buscando la Corte Penal Internacional, una de nuestras grandes esperanzas, pero ya sabemos, Maduro envía siempre un avión como fachada, luego va él y todo para evitar que sea detenido por aviones F-16 que lo pueden interceptar y lo envían, por supuesto, a otro país, ya sea aliado o directamente hasta Miami. Así que hasta aquí tenemos esa información. Esperemos que un Dios dado cabello que se quiere quedar con el PSUF y que sabe que Nicolás Maduro lo quiere sacar del PSUF, ojalá que ayude en eso. Así que, como siempre digo, gracias por la sintonía. Les agradecemos aquí un like. Y por supuesto, recuerde decirnos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.